A mí, se lo digo con toda transparencia y claridad, me parece que este ejercicio del presidente de la República de poner en el banquillo y poner esto del quién es quién en las mentiras, me parece un absoluto despropósito del presidente de la República, un absoluto despropósito que se erija la presidencia de México en la posibilidad de la verdad y que se atreva a hacer un ejercicio de esta naturaleza. Entonces, esto no significa para nada que los periodistas no seamos sujetos de crítica, de observación, de reclamo, de réplica, de todo lo que usted quiera por parte de la sociedad, de los lectores, de los seguidores, de los cibernautas, de la población en su conjunto, del propio presidente de la República, si tiene algo puntual que decir respecto a lo que se ha publicado de algún asunto, todo eso cabe. Pero este ejercicio de decir el que tiene la verdad soy yo y quien va a decir quién miente y quién no soy yo, me parece absolutamente fuera de lugar, fuera de todos los estándares democráticos y los estándares de gobierno de una institución como la presidencia de la República, de los países y en este caso de México, el plantear las cosas de esa manera. Y no digo que no haya informaciones equivocadas, falsas, deliberadamente intencionadas, etcétera, etcétera, ese fenómeno existe, pero me parece también muy delicado que desde la presidencia de la República se erija como la poseedora de la verdad y quien tenga la determinación de quién miente y quién no. Y le vuelvo a decir, no sé ni a quién ha mencionado y no me importa en este momento del comentario, si me importa porque ya lo veremos y ahora veremos de qué se trata, pero ya lo había anunciado el presidente, ya lo había adelantado y hoy es que estrena esta figura de el banquillo a los medios, el tribunal que se erige poseedor de la verdad para determinar quién sí y quién no es el poseedor de la verdad. Me parece, insisto, algo absolutamente fuera de lugar.